Música Grandes proyectos se vienen para México y a este paso que va la modernización en el país pronto se convertirá en una gran potencia turística al mismo nivel que otras regiones del mundo En La Paz, Baja California Sur, a través de la Alianza Mar de Cortés que conforman los estados de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit se anunció el trabajo en conjunto de estos gobiernos para fortalecer los trabajos en materia de seguridad, turismo e inversión para el noroeste del país Uno de los proyectos que pretende impulsar ante el gobierno federal la creación de un puente terrestre que conecte al macizo continental con la península mediante un puente terrestre entre el Pacífico y el Mar de Cortés conectando al estado de Sonora con la península de Baja California La propuesta fue hecha por el gobernador Alfonso Durazo de Sonora quien indicó que este puente tendría una longitud de 75 kilómetros y estaría situado a la altura de donde se divide el estado de Baja California y Baja California Sur por ser la parte más angosta, es decir, entre la cabecera municipal de Mulegué y Santa Rosalía Por su parte, el gobernador de la entidad, Víctor Castro Cocio dijo que a través de estos proyectos se busca fortalecer el potencial turístico y dinamizarlo a través de tener servicios de transporte de los yates que circulan entre el Mar de Cortés y el Pacífico Este puente terrestre sería entre la Bahía de Los Ángeles y Santa Rosalía que tiene como objetivo primordial acortar el tramo carretero en la medida península y cruzar las embarcaciones del Pacífico al Mar de Cortés y no dar la vuelta hasta la punta de la península hasta Cabo San Lucas Este será un gran proyecto que sin duda alguna detonará de gran manera la economía de estos estados del norte de México Con este tipo de acciones vemos claramente que el gobierno de la Cuarta Transformación está buscando detonar todo el potencial que tienen estos estados en sus rubros turísticos Ahora veamos cómo lo anunció el gobernador Alfonso Durazo de Sonora Bueno, el sábado estuve en una reunión con los gobernadores del Mar de Cortés y acordamos, hay un grupo de trabajo que está en relación con todas las navieras Debo decirles a ustedes que ya hemos tenido reuniones absolutamente con todas las navieras Todas tienen interés en trabajar rutas en el Mar de Cortés Sin embargo, necesitamos construir la infraestructura mínima que requiere el arribo de estos cruceros entre ellos el Comport de Puerto Peñasco Planteamos al secretario de Gobernación que nos acompañó ahí apoyar gestiones de los gobernadores del Mar de Cortés ante el gobierno federal para construir un puente terrestre entre el Pacífico y el Mar de Cortés a la altura donde se divide la península de Baja California en la división entre Baja California y Baja Sur Ahí es la parte más angosta de la península de 74 kilómetros aproximadamente construir una carretera ahí que comunique al Pacífico con el Mar de Cortés y tener servicios de transporte de los yates que circulan en las aguas frías y violentas del Pacífico a las aguas tranquilas y agradables, tibias prácticamente del Mar de Cortés esto va a dinamizar obviamente mucho el turismo en todas las poblaciones del mar y la promoción para fomentar la integración de cruceros que ya les decía a ustedes participamos en una exposición EarthX a la que nos invitó la Secretaría de Relaciones Exteriores yo planteaba en la reunión de gobernadores porque he insistido mucho en el tema de cruceros he insistido mucho en el tema de infraestructura particularmente en la carretera que comunica al Pacífico con el Golfo y cuando hablo de cruceros pues los cabos están llenos de cruceros La Paz están llenos de cruceros Mazatlán ni se diga Puerto Vallarta ni se diga regresen a la anterior por favor no, la anterior bueno aquí está la carretera que yo propongo son 74 kilómetros una carretera ancha con toda la infraestructura para subir y bajar yates imaginen los yates de California que aquí andan tambaleándose por la agresividad de las olas que puedan pasar aquí y transitar toda esta región en lugar de venir algunos se vienen hasta acá y suben esta la idea es aquí ahora yo les digo a mis compañeras a mi compañera y a mis compañeras regresen bueno, esta es la carretera así está actualmente son 134 kilómetros obviamente está en condiciones pésimas no pueden transitar por ahí yates ni hay la infraestructura ni para subir ni para bajar aquí la idea es ahora esta carretera ahorita son 134 así serían 75 kilómetros aquí 75 kilómetros aquí está y eso es lo que estamos planteando que apoye el gobierno federal pero si no sacarle adelante un acuerdo de los cinco gobernadores Baja Sur Baja California Sonora Sinaloa y Nayarit y esto ahora sí regre aquí aquí está no le muevan vean ustedes todas las opciones que tenemos de cruceros parecería yo les digo a mis compañeros gobernadores que quiero llevarme el turismo que llega por cruceros a los cabos a La Paz y hasta a Mazatlán a Mazatlán que quisiera llevármelo yo a San Carlos a Guaymas y a Puerto Peñasco bueno si quiero claro que quiero pero también les digo a ustedes que Puerto Peñasco es visitado por dos millones de de turistas la mayoría de ellos vienen de Phoenix con capacidad adquisitiva y una vez que llegan aquí se atoran ya no tienen opción de irse a La Paz de irse a Guaymas a San Carlos eventualmente a Los Cabos entonces se trata de que los turistas que ya llegan en estos cruceros puedan llegar también a a Puerto Peñasco y a Guaymas pero particularmente es que el Puerto Peñasco se convierta en el puerto de salida para estos dos millones que nos visitan de Phoenix y que puedan encontrar espacios de esparcimiento de en La Paz Los Cabos Mazatlán San Blas Puerto Vallarta y aquí no están pero están incluidas en nuestro proyecto Las Islas Marías Las Islas Marías es un penal que cerramos cuando yo era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lo cerramos pero el presidente instruyó su reconstrucción y la verdad es que he venido arrastrando este tema porque tengo la imaginen esta carretera imaginen todo el flujo de yates ahora Arizona tiene 120 mil yates registrados ya se los he dicho en otra ocasión y no tiene un solo charco ¿dónde andan esos yates? esos yates tienen que salir de Arizona a través de Puerto Peñasco con una carretera ancha como la que vamos a construir aquí que tenga aquí a la llegada a Lugville que tenga instalaciones para subir y que tenga instalaciones en Puerto Peñasco para bajar los yates y que esos yates que hoy quién sabe dónde andan se vengan de Arizona al al Golfo al Mar de Cortés a través de Puerto Peñasco y regresen por ahí y le vamos a dar un potencial un aprovechamiento extraordinario al Mar de Cortés de Puerto Peñasco la a forward a la a la a la a la a la a la Gracias por ver el video.